Dominicana Mujer Hermosa De mi cariño tú eres la dueña Vengo a buscarte en una carroza Para llevarte como una reina Para adorarte como una diosa Dominicana Mujer Preciosa Ven muéstrame tus encantos Dame una mirada cariñosa Y oye como te canto Dominicana Mujer Isleña Frescura, calor, sol, luna y arena Si tú me llegas tu amor Si tú me llegas tu amor Yo moriré de pena Mujer Preciosa Dominicana Mujer Hermosa Dominicana Mujer Hermosa Vengo a buscarte en una carroza Para llevarte como una reina Para adorarte como una diosa Dominicana Mujer Sencilla Tan natural como las florecillas Que crecen en el campo Ven para que me digas Ven para que me digas Si te gusta mi canto Dominicana Mujer Hermosa Ahí como tu tierra Dominicana Mujer Preciosa Como tu gente Dominicana Mujer Hermosa Siempre contenta Dominicana Mujer Preciosa Y sonriente Dominicana Vengo a buscarte En una carroza Dominicana Para mirarte Para cantarte Dominicana Dominicana Mujer Hermosa Mujer Hermosa Mujer Hermosa Mujer Hermosa Gracias por ver el video